Finaliza la segunda fase de las obras de acondicionamiento del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. 25.000 metros cuadrados de nuevos jardines y paseos que se han abierto al público esta semana. Y al son del pasodoble, el abanico, la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, María Teresa Pérez Vázquez, desfilaba por las calles de Elche camino de la Basílica de Santa María. Ella ha sido puerta estandarte del Misteri durante las representaciones extraordinarias de otoño. Ahora les contamos todo esto y mucho más. Empezamos. Más de 300 alumnos han asistido al Congreso de Estudiantes de Farmacia de la Universidad Miguel Hernández. Conferencias, talleres y visitas a laboratorios farmacéuticos que tienen como objetivo introducir al estudiante en el mundo profesional. Estos alumnos del Grado en Farmacia de la Universidad Miguel Hernández aprenden cómo inmovilizar y trasladar a un herido sin hacerle daño. Y estos otros están preparando cremas para las manos y velas aromatizantes en el taller de tecnología farmacéutica. Son participantes del XII Congreso de Estudiantes de Farmacia de la UMH, que se ha celebrado en el campus de Sant Joan d'Alacant. El objetivo de este encuentro, al que han asistido más de 300 alumnos, es aprender aspectos relacionados con su profesión, que no suelen formar parte del currículum docente. Tienen que desarrollar capacidad de gestión organizativa, de búsqueda de espónsores, de dinero… Quiero decir, aparte del programa científico en sí, que está muy completo y creo que es muy interesante, pues les vale para adquirir una experiencia que yo creo que les va a ser muy útil en el futuro. El Congreso se divide en conferencias donde los expertos disponen al día de la actualidad del sector y talleres de todo tipo, donde se incluyen también visitas a laboratorios de farmacia de empresas y de hospitales. A mí, de hecho, las que más me han gustado son las que nos orientan un poco a nosotros hacia nuestro futuro. Han venido gente de farmacia comunitaria, de industria cosmética, del FIS, sobre todo porque ahora estamos todos un poco perdidos y, en fin, así también orientan un poco. Durante el Congreso de Estudiantes de Farmacia de la UMH, se ha organizado una recogida de comida solidaria en colaboración con la Cruz Roja, una donación de sangre y también el Farmaparty, un concurso por equipos que solo busca diversión. Darse a conocer en el mercado laboral depende, en muchas ocasiones, de lo que digan de nosotros las redes sociales. En Descubre con la UMH les contamos algunas claves para elaborar nuestro perfil profesional. perfil profesional. Las redes sociales nos permiten estar conectados, compartir fotos o curiosear sobre los demás. Se han convertido en un escaparate para mostrar lo mejor y lo peor. Y también son una excelente herramienta para elaborar nuestro perfil profesional. Para construir un perfil profesional, hemos de elegir un nombre que coincida con nuestros apellidos y nos identifique fácilmente. También incluiremos en los perfiles una lista de características que describan nuestra experiencia sin mentiras. Al expresarnos, conviene utilizar frases cortas y términos profesionales. Además, debemos usar palabras clave para que puedan encontrarnos en las búsquedas. Twitter y LinkedIn nos permiten contactar con profesionales y acceder a ofertas de empleo. Y siempre es útil añadir enlaces a nuestras webs personales y currículos. Cada vez más nos definimos por lo que aparece en las redes sociales. Por este motivo es importante cuidar los contenidos que compartimos. El estilo, la educación y la claridad influirán en la impresión que podamos causar en futuros clientes o empleadores. Una fuente, accesos pavimentados y casi 25.000 m2 de nuevas zonas ajardinadas. Es el resultado de la segunda fase de las obras de Urbanización Integral del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Lo vemos. La Urbanización Integral del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández avanza a buen ritmo. La segunda fase de las obras de ajardinamiento, pavimentación y alumbrado ya ha finalizado. Son 25.000 m2 en el entorno de los edificios de Altavix, Torre Gaitán y Torre Bahillo. El rector Jesús Pastor y el vicerrector de Infraestructuras recibían toda la información del proyecto en el que se han invertido más de un millón de euros. Hay zonas pavimentadas para el paso de vehículos de mantenimiento y emergencias, un nuevo sistema de alumbrado con luces LED, grandes zonas ajardinadas con especies autóctonas fáciles de mantener, mobiliario urbano y esta fuente ornamental, la primera del Campus de Elche. Yo creo que es una buena adquisición. Este lugar me imagino que sea muy utilizado en el futuro. Y nada más, estamos contentos porque seguimos avanzando en el diseño que teníamos y que vamos a intentar completarlo en los próximos tres años". Los objetivos de estas obras son dar coherencia y continuidad al conjunto de la urbanización del Campus de Elche de la UMH y generar un entorno agradable que invite a la comunidad universitaria a participar y a disfrutar de la vida en el campus. Y seguro que esta fuente dará mucho juego en la vida social de los estudiantes. Nueva sesión del Taller Cultura Lab de la Universidad Miguel Hernández. Esta vez enseña a los escolares a intervenir en el espacio a través de instalaciones artísticas. Este taller pone en práctica el espíritu de la exposición Puenting que se puede visitar en la Sala Universitas de la UMH. Cambiar el lienzo por una intervención en el espacio. Eso es lo que han hecho los niños del Colegio El Toscar de Elche en una nueva sesión del Taller Cultura Lab que organiza la Universidad Miguel Hernández. En esta ocasión, aprenden a hacer instalaciones artísticas como la realizada en la exposición Puenting, la última muestra de la Sala Universitas. Los niños están haciendo toda una instalación artística en miniatura. Para ello, están utilizando una caja de cartón como si fuera la propia instalación y en ella están utilizando todos los elementos que les hemos ofrecido y, aparte, los que ellos mismos improvisan sobre la marcha. Témperas, confeti o rotuladores sirven como herramientas y como inspiración la fiesta de Halloween. Una casa de Halloween, destrozada. Una casa del terror que ha pasado mucha gente y ha muerto y vamos a hacer como una alfombra roja y va a estar el chico de la casa ahí donde. A mí me gusta mucho porque veo la creatividad que tienen los niños, dejarse expresarse, hay veces que en el colegio se queda un poco limitado y esta es una actividad que se complementa con todo lo que hacemos en el colegio. Al finalizar, los niños se llevan una foto de su instalación para colgarla en clase. Una vez más, los talleres de Cultura Lab de la Universidad Miguel Hernández descubren la trastienda del arte y lo hacen de una forma divertida. En nuestra sección Gente UMH, hoy les presentamos a un catedrático de Nutrición de la Universidad Miguel Hernández con una pasión que no oculta, el judo. Nos referimos al profesor Enrique Roche y su doble vida entre el laboratorio y el tatami. Hola, soy Enrique Roche, soy catedrático de Nutrición en la UMH y durante mi tiempo libre me gusta hacer deporte y uno de mis deportes favoritos es el judo. Empecé el judo cuando era muy pequeñito, a los 10 años, me apuntó mi padre en una actividad extraescolar y me fui enganchando, me fui enganchando hasta ahora que ya tengo 56 años. O sea que es toda una vida dedicada al judo y a este arte marcial. Soy ahora actualmente cinturón negro, tercer dama. Yo entreno todas las mañanas, entonces voy alternando día a carrera y otro día sería entrenamiento en el gimnasio. Este tipo de ejercicios me permite, sin recuperar, mantener un poco la respiración y el ritmo cardíaco alto. Ya cuando salgo del trabajo, dos días a la semana, pues ya voy al gimnasio donde el profesor Carlos Montero, que también es profesor de la UMH, tiene su tatami y hacemos ya la clase de judo. Viene a salir a la semana entre 7 a 10 horas de entrenamiento. Bueno, yo he sido un competidor modesto, pero bueno, he hecho mis pinitos. En los campeonatos regionales hemos conseguido pues medallas. Estuve compitiendo en Estados Unidos, gané algún campeonato del estado de New Jersey. En Ginebra, gané el Open de Ginebra en la final contra un japonés. Enrique como alumno solo puede ser bueno porque es una persona que todo lo que se propone, pues es un objetivo infalible. Con lo cual hace todo lo posible, todo lo necesario para conseguir llegar hasta él. La verdad es que estoy muy contento del trabajo que tengo porque me permite seguir con mi ocio, con mi pasión que es el judo, pero a la vez trabajar. Por la problemática que lleva, por ejemplo, lo que es el control del peso, los estados de ansiedad que se generan a la hora de pesarte, cómo hacemos las dietas o cómo las diseñamos para llegar lo mejor posible a la competición sin perder masa muscular. El judo para mí es una forma de vida. Lo importante es ser judo, sentirlo, no practicar judo. Practicar judo puede hacerlo cualquiera, pero ser judo es un estilo de vida. La Cátedra Misteri de Eltz de la Universidad Miguel Hernández ha organizado el III Congreso de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Tres días donde se ha debatido sobre la festa desde varias perspectivas. La académica, las relaciones entre el Misteri y la sociedad ilicitana o cómo tratan los medios de comunicación este drama sacrolírico. Durante el Congreso, también se ha presentado la cápsula del tiempo del Misteri de Eltz, que no se abrirá hasta el año 2074. Entonces, se revivirán las reflexiones que giran actualmente en torno al Misteri, que son el eje central de este Congreso. Crear un espacio de reflexión para que la gente piense no solo sobre lo que tenemos, sino cómo creemos que lo debemos traspasar a las futuras generaciones. Yo creo que la Universidad, desde la Cátedra, haya sido la que ha lanzado ese espacio y ese reto y que esté funcionando también es para que todos estemos muy contentos. Y en este contexto de celebraciones en torno al Misteri, la Universidad Miguel Hernández vuelve a ocupar un lugar de privilegio en el mundo de la festa. Esta vez ha sido de la mano de la vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Vázquez, que ha sido elegida como portaestandarte en las representaciones extraordinarias de otoño. Un lugar de honor que ya ocupó hace dos años el rector de la UMH, Jesús Pastor. Con esta joya medieval nos despedimos hoy. Que pasen una buena semana. Una hora antes de la representación del Misteri, el cortejo de honor ya está preparado. Aguardan en la casa de la festa, esperando a que llegue el gran momento. Cuando apenas faltan 5 minutos para las 10 de la noche, las campanas replican y los acordes del Paso Doble El Abanico anuncian el comienzo del Misteri. La vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, María Teresa Pérez Vázquez, forma parte del cortejo al ser este año portaestandarte. La acompañan, como caballeros electos, los directores de las universidades CU y UNED de Elche. Presidir esta representación es un privilegio reservado a aquellas personas que tienen una relación especial con Elche y su festa. Para cualquier ilicitano, poder ser portaestandarte del Misteri, pues es algo que todos deseamos. Y que llegue este momento y que yo pueda estar aquí, pues lo llevo muy, muy profundamente metido en mi corazón. Estoy emocionada. Yo creo que va a ser un Misteri muy diferente a todos los que he vivido hasta ahora. Y bueno, te lo estoy contando y se me está poniendo la piel de gallina, porque de verdad que me parece algo grande, algo único y algo de privilegio auténtico. Ver la representación del Misteri desde el lugar de honor que ocupan los miembros del cortejo junto al cadafal es un privilegio que pocas personas tienen, sobre todo en escenas multitudinarias, como la judiada. El vínculo entre la Universidad Miguel Hernández y la Festa de Elche es muy estrecho. La UMH creó hace más de diez años una cátedra institucional para difundir este patrimonio de la humanidad. Y hace dos años el rector Jesús Pastor también fue nombrado portaestandarte durante las representaciones extraordinarias de otoño. Sanidad Miguel Hernández y la Festa de la Iglesia 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 de la Iglesia. Gracias por ver el video.